Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Si, estoy hablando español, este es mi primer video en español y estoy bien emocionada. No quiero dejar a mis chicas que hablan español fuera, ya que yo soy puertorriqueña y hablo español, así que quiero que se sientan que son bienvenidas en mi canal y que cualquier preguntita me la pueden hacer tanto en español como en inglés. Así que este es el look que hice hoy, este es el maquillaje de hoy. Son colores metálicos, colores diferentes a los que yo estoy acostumbrada, pero me gustó mucho, mucho, mucho como se ve el maquillaje. El punto de este video no es solamente por hacer mi primer video en español, pero también quería como enseñarles a usar productos que son de farmacia, productos bien económicos. Quería enseñarles que ustedes pueden crear cualquier tipo de maquillaje con productos económicos, que no tienen que ir a comprar productos, paletas de sombras que valen 50, 60 dólares, porque con estas paletitas así, esta creo que costó como unos 9 dólares, 10 dólares. Pueden crear muchos diferentes looks. Aquí les hice un Halo Eye, nuevamente todo con productos económicos, desde las sombras a la máscara, el lipstick, la foundation, cuando empecé el video ya tenía la foundation hecha, pero también usé una de L'Oreal True Match, que me fascina como se ve esa base y es de muy buena cobertura, pero se siente muy natural. Así que ese es el punto del video, enseñarles que pueden hacer diferentes cositas para que los colores se vean más pigmentados, que se vean mejor en la piel, etc. Así que espero que les guste el video. Antes de irme, quiero recordarles que si no están suscritas a mi canal, que por favor se suscriban a mi canal. Si les gustan los videos en español, entonces déjenme la información, déjenmelo en la parte abajo del video, para yo continuar haciendo más videos en español. Si no me siguen en mis redes sociales, les voy a dejar la información aquí arribita, para que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Snapchat y Facebook, para que sean parte de mi día a día y de la locura que es mi vida. Ok, entonces ahora vamos a empezar con el video. Ok, so ya me hice, me puse el humectante en la cara, me puse también el primer y me puse la base. También me hice la ceja, nada más por eso de cortar el tiempo, porque ya ustedes me han visto hacer eso muchas veces anterior. So, vamos a empezar con los ojos. También me puse ya la prebase de los ojos. Recuerden que si no usan prebase, el color no va a salir del mismo color que está en la paleta. En este caso vamos a usar esta paleta de CoverGirl. Ok, esta es la colección Jewels de ellos. Y tienen unos colores que en la paleta se ven bien vibrantes, unos colores metálicos. Pero nuevamente, si no se pone la prebase de los ojos, no se va a ver igual. So, vamos a empezar a usar rápidamente este violetita que está aquí. Miren que bonito ese violeta. Voy a enseñarles cómo pueden ustedes sacarle... Normalmente estas paletas así no tienen igual pigmentación que una paleta que cuesta más cara. So, yo les voy a enseñar a ustedes cómo ustedes le pueden sacar provecho a las paletas así. Cómo ustedes pueden hacer que los colores se vean igualitos que están en la paleta sin tener que gastar el mismo dinero de una paleta con más pigmentación. Y que vamos a empezar poniéndolo aquí. Entonces ahora vamos a coger con esta misma brocha que hemos estado usando y vamos como que a unir los dos. Entonces vamos a blend esta parte de aquí. Y entonces lo que voy a coger es... voy a coger una brocha más pequeña pero que es de blending. Entonces vamos a coger este color que está aquí que es como un color... Es como un color rosita claro. Con tonalidades... Un poco carne. Bien hecho. Miren la diferencia ya lo que hizo es en este ojo. Y en este ojo. Que pueden ver ya la diferencia ahí es como un poco. El color del centro que voy a usar va a ser una mezcla de este color oro que está aquí. Este color oro que tiene brillitos rosados adentro. Y este otro color oro que está aquí. Que es un poquito más... es más oro que el otro. El otro tiene muchas tonalidades como rosados. Y entonces para que ese color coja un... que se vea bien espectacular. Que brille mucho. Vamos a hacer la técnica que les iba a enseñar. Vamos a coger una brochita pequeña. Y vamos a coger... En este caso este es el único producto que estoy usando que no es de farmacia. O de... O... Tan económico. Porque esto vale creo que 20... En verdad no me recuerdo porque hace tiempo que lo tengo. Pero creo como 25, 27 dólares. Que es de Urban Decay. Pero pueden usar cualquier spray que puedan usar para... Como primer. O para sellar el maquillaje. Pueden usar cualquiera de esos. Vamos a echar un poquito en la brocha. Mira ya como se ve en la brocha como una cremita. Entonces vamos a ponerlo en el centro. Y le estoy dando palmaditas. No lo estoy deslizando por la led. Simplemente palmaditas. Entonces vamos a hacer lo mismo con el otro lado de la brocha. Y vamos a coger el color que es más oro. Y lo vamos a poner en el centro del centro de ese. Así que vamos a usar la brocha de esta forma. Y vamos a... Otra vez... De lado a lado. Para que todo se mezcle y quede uniforme. Eso cambié la luz de la cámara. Porque no creo que se estaban notando los colores como son. Y son unos colores preciosos. Así que cambié la luz de la cámara. Espero que ahora se vea un poquito mejor. Bueno, ya terminamos esa parte. Entonces ahora... Vamos a darle los últimos toques a la parte de arriba del ojo. Porque no hemos hecho la parte de abajo. Vamos a coger este blanco que está aquí. Aquí creo que se ven los colores mucho mejor con esta luz. Vamos a coger este color blanco. Este color es blanco perlado. Con... Con destellos rosados. Entonces ese color lo vamos a usar en la parte adentro del ojo. Y lo vamos a usar también debajo de la ceja. En el hueso de la ceja. Vamos a usar el H. Rewind Concealer de Maybelline. Este concealer es bien económico. Y es súper bueno. Es de alta cobertura. De verdad, de verdad que se los recomiendo. Y vamos a coger una brochita. Esta brochita es de Real Techniques. Es la Miracle Sponge. Es muy económica. Y es tremenda, tremenda esponja de maquillaje. En verdad, no tienen que gastar en la Beauty Blender. Que vale 20 dólares. Por lo menos en Estados Unidos vale 20 dólares más el tax. Esta brocha es... Creo que vale... Una sola brocha creo que vale como 7 dólares. Y de verdad que funciona... Muy, muy bien. Vamos a sellar ese concealer. Recuerden que cuando ustedes se ponen líquido, es bueno sellarlo con polvo para evitar que... Para evitar las líneas, que se riegue, que se mueva, todo eso. Vamos a coger este... El Color Stay de Revlon. Y lo vamos a aplicar debajo de los ojos. También Walmart y creo que Walgreens y todo eso venden un polvo que es suelto. Que se llama... Creo que es Air Spawn. Bien económico. Y es muy, muy bueno. Entonces ahora vamos a agregar lo que es el contorno. Entonces vamos a usar este Makeup Stick de Wet n Wild. Ok. Y voy a usar el Butter Bronzer de Physicians Formula. También lo pueden conseguir en su Walgreens, Walmart, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a coger una brochita. Esta es de E.L.F. Una brochita grandecita así para que podamos broncear. En este caso voy a usar otro de Physicians Formula. Este se llama Butter Blush. Vamos a usar NYX y una combinación de NYX y Milani. Y mi gente, yo les quiero enseñar. una máscara que va a cambiar su vida ok nuevamente económica la pueden conseguir en cualquiera para en cualquier parte lo pueden conseguir en walgreens sensibilidades en charque en en walmart en cualquier parte es de la marca l'oreal y es de la marca de los volúmenes mascaras se llama lash paradise y ahora vamos a terminar la parte de abajo de los ojos para entonces aplicar las pestañas básicamente ya lo último el violeta y lo vamos a poner bastante cerca a la línea de las pestañas entonces voy a ponerme las pestañas y regreso y aplicamos las pestañas entonces ahora vamos a hacer quiero retocar primero que nada quiero retocar la parte adentro de los ojos quieras ponerle un poquito más de color mucho mejor voy a usar este color que se llama metallic mousse de la línea hard candy me gusta porque es un color metálico como violeta grisoso un color completamente diferente a lo que yo típicamente uso que son los colores neutrales los colores rositas claros cosas así sólo quería hacer algo diferente y usar este color entonces ahora como último vamos a usar el highlighter entonces lo que vamos a hacer es sellar el maquillaje primero antes de aplicar el highlighter porque queremos que la piel esté un poquito húmeda la cosa de que el highlighter sea aún más y más brillante usar este que es de la línea esta paleta la consiguen en target es limited edition en verdad no sé si todavía quedan porque es limitada se llama pretty cheeky face y esto es de sonia cashew sonia yo les pongo el nombre a y tú este es el look aquí completado gracias por estar conmigo gracias por ver este vídeo espero que lo hagan disfrutado y si les gustó los vídeos en español por favor déjenmelo saber para yo seguir haciendo más vídeos en español pero mucho espero que tengan muy buena semana